Le llamó a Brasil, ya viene la ambulancia. No está chumado, no digas que no señor, no está chumado, no está chumado. A ver, díganme, usted es una persona bien consciente, ¿hace esto? O sea, si usted no está chumado. Bueno, ya no está, ya no sé qué pasó, pero le destruye a los huevos y le está herida la chica. Pero están los cabros así y está herida la chica, entonces consciente, hace eso. Ya, no está chumado. La persona que nos está, tranquilo. Pero es que no está la señora, no está chumado. Bueno, no está chumado, pero Sanito hace esto, nos tiene que quedar. Sí, gracias. No, 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 no. Esa son la cosa. Es de la desgracia que pasa, y que no hemos dicho. Y que por eso no se debe pasar. Es que también, es que no tampoco se entienda, ni señor. Tampoco nos ha pasado nada. Así somos, así somos Diario La Prensa.